Hipócrita Tú no eres culpable y yo vi adorarnos Culpable el destino que un día nos unió A veces quisiera mejor olvidarte Pero el corazón me dice que no Me da mucho miedo que un día me abandones No me digan cobardes y lloro de amor Música Pronuncio tu nombre en silencio Y hoy quisiera correr a buscarte aunque lejos estés Solo me consuela mirar tu retrato Y esperar el día que te vuelva a ver Nunca imaginé llegar a enamorarme En la forma intensa que amando que estoy Sé que eres ajena por formalidades No habrá quien supere nuestro gran amor A veces quisiera mejor olvidarte Pero el corazón me dice que no Me da mucho miedo que un día me abandones No me digan cobardes y lloro de amor Música 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 Música